Música Según el informe Everest, Colombia aumentó en el último año un 4.9% el uso de tecnologías en las empresas del país. La conexión a banda ancha en Colombia llegó a 5.5 millones de personas en Colombia. ¿Cómo se conectan los colombianos? Escuchen esto, 3 millones se conectan a internet fijo, 2.8 millones a internet móvil y unos 200 mil a internet por línea telefónica. Uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las empresas y en lo laboral. Ese es nuestro tema de hoy, ella es Carolina Oliver, yo soy Andrés López y aquí arranca Empleate, bienvenidos nuestros titulares. Hoy en Empleate, miles de ofertas laborales, tecnologías de la información y las comunicaciones, herramientas que van de la mano con el crecimiento laboral. ¿Cómo acceder a las TIC y la productividad? Una experta en estudio explica paso a paso. ¿Cómo enfrentar las pruebas psicotécnicas? ¿Qué son y para qué sirven? Juan Gabriel Aleán, su historia como ejemplo de superación. Esto es Empleate. Está comprobado, el aporte cuantitativo y cualitativo que le da el uso de las tecnologías a las empresas y a los empleados es definitivo. Así lo comprobó un reciente estudio de la Universidad Nacional. Así es, Caro. La encuesta encontró, entre otros resultados, que en el 86.94% de las empresas, la información estaba digitalizada y procesada en más de cuatro de los seis procesos por los que se indagó. Procesos como producción, pedidos, ventas, servicio al cliente, administración de recursos humanos y también finanzas. Pues Andrés, en contraste, solo el 1,37% de las empresas no emprenden ningún proceso en este sentido, pero cada vez más crece el número de ofertas que se publican a través de la red. Usted dijo ofertas y ofertas tenemos. Así es, vamos a conocer de una vez nuestro primer bloque de ofertas en el día de hoy y corresponden al área de ciencias sociales, educación, servicios gubernamentales y religión. Y comenzamos aquí en Bogotá. Pues les cuento que la empresa Colegio Musical Británico tiene 20 vacantes para el cargo de asistente social y protección de la infancia. El sueldo es de 566.700 pesos y la fecha límite de cierre es el lunes 26 de noviembre de 2012. Seguimos en Bolívar. Allí el SENA, Bolívar Centro Agroempresarial y Minero, está buscando 10 instructores de formación en agricultura. El sueldo es de 2.330.000 pesos y la fecha límite de cierre es el jueves 29 de este año, por supuesto. Seguimos en Antioquia. El SENA, Servicio Público de Empleo SENA Antioquia, necesita dos psicólogos. El sueldo es de 2.600.000 pesos y la fecha límite de cierre es el martes 27 de noviembre de 2012. Y terminamos este bloque, este primer bloque de ofertas en Norte de Santander. Allí el SENA, Norte de Santander, Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios CIES, está buscando instructor formación en mecánica diésel. Hay cuatro vacantes y el sueldo es de 1.557.485. La fecha límite de cierre, pilas, que es el sábado 24 de noviembre de este año. Ustedes recuerden que no solo estas ofertas son las que tiene Servicio Público de Empleo, tiene muchísimas. Hay más de 5.000 y en las ferias de empleo hay muchísimas, muchísimas ofertas más caro. En San Andrés, por ejemplo, este 28 de noviembre en las instalaciones del SENA, en nuestra queridísima y adorada isla, hay ferias de empleo y emprendimiento, pilas San Andresanos. Y el 29 y el 30 de noviembre en Villa Vicencio Meta, en el Centro Comercial La Sabana. Si no saben dónde es, les cuento que es en la calle 7, número 45185, Barrio La Esperanza. Claro, yo también le tengo ferias de empleo y emprendimiento, Puerto Inírida, Guainía, Concha Acústica Municipal. La Feria de Empleo y Emprendimiento será el próximo 30 de noviembre. Y en Florencia, Caquetá, la Feria de Empleo será en la Plaza Pizarro, en el centro de Florencia, día 30 de noviembre. Bueno, yo les cuento que a mediados del 2009, el Ministerio de Comunicaciones pasó a ser el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, más conocido como TICS, y una de sus muchas funciones es la de promover y apoyar el uso de las tecnologías en las empresas. Y para hablarnos de ese tema, Cario, está con nosotros hoy Claudia Obando, ella es economista de la Universidad Nacional y además es la líder de la iniciativa Apps.co del Ministerio TIC. Claudia, gracias por acompañarnos y madrugarle las oportunidades. Hola Andrés, hola Carolina, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, para nosotros es un placer que nos acompañes y empezamos con nuestra primera pregunta. Cuando a uno le dicen tecnología, eso es inmediato, que a uno le suena el signo pesos, ¿es así? Bueno, no necesariamente. Tú encuentras que hoy a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones puedes generar productos muy fácilmente con muy poca inversión. Entonces, esa es una de las grandes ventajas a la hora de pensar en crear negocios a partir de las TIC. No es tan cierto. Ese tema está muy bueno porque es crear negocios, ¿cómo acerca uno el emprendimiento a las tecnologías? Lo acercas de muchas maneras, pero básicamente puedes escoger, por ejemplo, generar contenido, puedes escoger además de eso, generar aplicaciones, bien sea web, bien sea móviles, para teléfonos inteligentes, etc. Entonces, es muy, muy fácil que a partir de las tecnologías puedas generar un producto o un servicio que puede convertirse en un negocio. Escuchamos TICs, frases como emprendedores digitales, el futuro del emprendimiento está en las TICs. ¿Cómo está apoyando el Ministerio TIC a los emprendedores digitales? Bueno, para eso es apps.co, es el gestor de emprendimiento TIC. ¿Y qué hacemos así para ponerlo súper sencillo, súper básico? Unimos talento con dinero, con oportunidades en el mercado. Entonces, conectamos a la gente, tomamos a muchachos súper jóvenes, los entrenamos para que puedan ellos encontrar un mecanismo, un camino a través del cual pueden empezar a validar esas ideas, porque uno puede tener muchas ideas, pero no todas las ideas son negocio. Bueno, qué pena. Te iba a interrumpir. Estamos muy interesados todos los televidentes en saber cómo se traduce eso en empleo, porque nuestro trabajo, pues, en nuestro programa precisamente es de eso, de empleo. Claro que sí. Entonces, por ejemplo, una persona que piensa, tiene una idea y quiere a través de esa idea crear una empresa, viene a apps.co, se registra en la primera fase, aunque puede ir a la fase que quiera, si está más maduro su idea y su empresa, pero si empieza desde cero, se registra en nuestra página y arranca un proceso de selección, donde nosotros, pues, escogemos los que tienen más equipo, los que tienen mayores probabilidades de tener, digamos, que una idea que pueda resolver algún tipo de problema o de necesidad. A esas personas nosotros las acompañamos por dos meses, pero además de eso les ponemos infraestructura, les damos herramientas, les damos entrenamiento, les ponemos mentores para que los acompañen y les damos mucha visibilidad, que es muy importante para los emprendedores. Entonces, una persona que tiene eso como una oportunidad para generar ingresos, puede fácilmente venir, vincularse a apps y empezar a mirar si existe o no una oportunidad de negocio alrededor de eso. Hace poco, aquí en el programa, tocamos el tema del teletrabajo, Claudia. ¿Es esta una manera de usar las TIC, el teletrabajo? Absolutamente. Y de hecho, todas estas empresas que se construyen alrededor de las TIC, usan mucho el teletrabajo. ¿Por qué? Porque es un mecanismo para que las personas tengan mucha flexibilidad, puedan aprovechar el tiempo y distribuirlo de mejor manera. Pueden incluso estar y apoyarse en talento internacional a través del teletrabajo, ampliar las capacidades de su empresa. Hagamos un mapita con plastilina para poder llegar a ser una muy buena empresa con el uso de las tecnologías. ¿Qué hay que hacer? ¿Cualquier industria puede hacerlo? Yo creo que las industrias tienen distintas formas de usar las TIC. En algunos casos, por ejemplo, pueden ser las industrias tradicionales. Pensemos, una empresa, no sé, lácteos, una empresa del sector real, tradicional, puede aprovechar de muchas maneras las TIC. Y sobre todo, potenciar su productividad, cambiar la forma en que se relacione con sus clientes o con sus proveedores. Y eso es muy usado en el mundo por empresas muy grandes. En el país también tenemos iniciativas para apoyar este tipo de relaciones y de proyectos. Pero las empresas que se construyen a partir de las TIC tienen muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque pueden acceder a un mercado muy grande, la distribución y los costos de distribución son menores. Entonces, muy fácilmente pueden llegar a cualquier parte del mundo. ¿Ves? Esas son grandes ventajas que les ofrecen las TIC a las personas que quieren crear empresas a partir de estas tecnologías. O sea, aplicaciones, nuevas tecnologías, una nueva oportunidad para los emprendedores colombianos. Así es. Algo que no me queda claro, ¿esto aplica para cualquier industria? Sí. ¿No tiene que ser exactamente en el sector de tecnología o comunicaciones? No. Por ejemplo, puede haber el caso en que un empleado de una empresa tradicional tenga una idea de crear un nuevo negocio a partir de las TIC y ese negocio de alguna manera se relacione con la empresa en la cual trabaja. Y tenemos casos, tenemos casos dentro de apps.co en los cuales sucede que es un empleado el que llega y dice yo tengo la idea. Bien, lo apoyamos, lo llevamos, además el respaldo de su empresario, o sea, del empresario y de su empleador. Entonces, es una muy buena opción. Claudia, recuérdenos la página de internet para que cualquier persona se informe y aprenda más. Claro que sí. www.vivedigital.gov.co slash apps.co Sin puntos, sin comas, sin rayas, nada. Sin nada. Perfecto. Muchas gracias, Claudia. Claudia Obando, ella es la líder de Apps.co, del Ministerio de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones. Estuvo con nosotros en Empleate. Gracias, Claudia, otra vez. Gracias, gracias, Carolina. Con mucho gusto. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y ya regresamos aquí con más a Empleate, el espacio de las oportunidades. Estamos de vuelta a Empleate, pilas San Andrés, pilas. Este 28 de noviembre, las instalaciones del SENA en nuestra querida isla de San Andrés, Feria de Empleo y Emprendimiento. Ojo, sanandresanos. Y el 29 y el 30 de noviembre en Villa Vicencio Meta, en el Centro Comercial La Sabana, calle 7, número 45, 185, Barrio La Esperanza. Puerto Inírida, Guainía, en la Concha Acústica Municipal, la Feria de Empleo y Emprendimiento, 30 de noviembre. Y en Florencia, Caquetá, en la Plaza Pizarro, en el centro de la ciudad, en el centro de Florencia, 30 de noviembre también. Bueno, yo les cuento que el 53,3% de las empresas subcontrata la realización de funciones en mantenimiento de redes y equipos informáticos, el 44,7% para el desarrollo de software u otras páginas web y el 13,6% para administrar los recursos humanos. El uso frecuente de las TICs ha generado un aumento de la productividad hasta del 20% en las empresas del siglo XXI, lo cual no solo genera conectividad, sino que se convierte en una gran ventana competitiva. Vean esto. El tiempo ahorrado en desplazamientos, la autoorganización de agendas, el ahorro de costos y planta física, las políticas BYOD, por sus siglas en inglés, trae tu propio dispositivo, se convierten en una mejora en la calidad de vida de los empleados y en ganancias para las empresas que disfrutan de todos los beneficios ofrecidos por el trabajo móvil. Cosas tan simples como poder enviar un mensaje de correo electrónico a un millón de personas al tiempo es algo que obviamente con medios análogos no podíamos hacer. Entonces, esta superación de las barreras de tiempo y espacio ha tenido una incidencia directa en la productividad en las empresas y organizaciones. Según un estudio realizado por la Universidad del Sur con respecto a la medición del avance de las nuevas tecnologías de la información a nivel empresarial en el sector de servicios Colombia, los porcentajes que muestran la presencia de las TIC dentro de las empresas son Hay empresas, por ejemplo, que controlan el uso de ciertos medios, por ejemplo, no permiten que sus empleados entren a ciertos sitios web. Hay empresas que son muy creativas en el uso de ciertos medios, que generan campañas, que crean espacios de participación a través de ellos. Entre los usos frecuentes de las TIC dentro de la empresa se encuentran comunicación 98,60%, el contacto con organismos gubernamentales 79%, uso de la banca electrónica 61,80%, servicios al cliente 52,30%, compras por internet 29,90% y ventas por internet 26,70%. Ya vieron, ahorro, conectividad, productividad y ahora, ojo, papel y lápiz, porque vienen más ofertas aquí en Empleate, en otro sector y en muchos lugares de Colombia. Para ser parte de estas ofertas, ustedes deben hacer parte también del servicio público de empleo. Es muy fácil inscribir su hoja de vida. Estamos en el sector de finanzas y administración, nos vamos para el departamento de Santander. Al oriente de Colombia, Atento Teleservicios, está buscando 500 auxiliares de atención al cliente para pagarles 570 mil pesos y la fecha límite de corte de cierre es el 30 de noviembre de 2012. Bogotá nos trae 200 vacantes. En la empresa Cooperemos CTA como mensajeros. El sueldo es de un millón de pesos, fecha límite de cierre 30 de noviembre de 2012. Atlántico nos recibe con 15 vacantes en la empresa psicóloga Karen Esquivia. Estas vacantes son para auxiliar de crédito en banca, un millón de pesos es el salario. Y ojo, si tiene su hoja de vida inscrita, tiene plazo hasta el 21 de noviembre. Y Antioquia tiene para nosotros, en la empresa Tuya S.A., cargo de auxiliar en bancas, seguros y otros servicios financieros. 5 vacantes, un millón 127 mil pesos es el salario y la fecha límite de cierre 30 de noviembre de 2012. ¡Suscríbete! Esta vez la doctora Ángela Caro del Ministerio de Trabajo nos responde las siguientes preguntas. La primera es de Arroba Alejo Sánchez y él quiere saber si es obligatorio el pago de pensiones y cesantías, si se trabaja por prestación de servicios o contrato por tiempo limitado. Adelante, doctora Caro. En el caso de un contrato por prestación de servicios, a término limitado, que es lo que refiere el televidente, en este caso, pues la cotización a pensiones estará a cargo solamente del contratista y no hay pago alguno de cesantías ni de las demás prestaciones sociales que anuncié anteriormente. Gracias, doctora Ángela. Bueno, ¿y ustedes recuerdan que hace poco hablamos de la popular prueba psicotécnica? Uy, claro que lo recuerdo, lo que todo el mundo llama el coco de las entrevistas. Sí, señor, pero le tengo una buena noticia. El Servicio Público de Empleo ofrece asesoría para aprender a realizar de manera acertada este tipo de prueba. Una prueba psicotécnica es un instrumento que utilizamos los psicólogos para medir o para predecir ciertos comportamientos en las personas y además para evaluar con algunas qué habilidades o qué competencias tienen las personas para determinados cargos. Las pruebas psicotécnicas nos ayudan, nos apoyan para saber si la persona tiene o no tiene las habilidades y las competencias. Es un apoyo, más no es la decisión total del proceso. Te voy a dar lápiz, te voy a facilitar un borrador, porque puedes borrar, no hay ningún problema. Tienes para eso unos 45 minutos. Listo. El tipo de habilidades o de aptitudes que se miran en estas pruebas son infinitos. Podemos mencionar algunas. Capacidad o habilidad de comunicación, aptitud, por ejemplo, numérica, si es una persona que tiene habilidad para trabajar con números, una cantidad de habilidades o de aptitudes que podemos mirar en las personas de acuerdo a las pruebas que apliquemos. Son pruebas que miden cuatro grupos fundamentales de calificación, inteligencia, aptitudes, personalidad y proyección. Antes de la prueba psicotécnica hay que tener en cuenta oferta y por eso atentos, porque vamos a conocer nuestro siguiente grupo de ofertas. Esta palabra nos encanta aquí en Empleate. Y en este instante vamos a conocerla de esta área, operación de equipos de transporte y oficios. Empezamos aquí en Bogotá. La empresa ADECO Bogotá tiene 20 vacantes para mecánico industrial y el sueldo es de 950 mil pesos. Los pilas que la fecha límite de cierre es el domingo 2 de diciembre. Seguimos en Antioquia. Allí la empresa MATEC Logística S.A. está buscando 10 mecánicos soldador y el sueldo es de 800 mil pesos. Hasta el lunes 24 de diciembre es la fecha límite de cierre. En Nariño, allí la empresa Corpo Carnaval está buscando ajustador, ensamblador, estructuras metálicas. Hay 70 vacantes, el sueldo es de 566 mil 700 pesos y la fecha límite de cierre es el lunes 26 de noviembre de este año. Y terminamos en el área de operación de equipos de transporte y oficios aquí en Bogotá. La empresa Cuevas Constructores Limitada está buscando ornamentador. Hay 10 vacantes y el sueldo es de 1 millón 500 mil pesos. La fecha límite de cierre es el lunes 26 de noviembre. Andrés, yo le quiero hacer una preguntita. ¿Usted ha ido a una cata de vinos o de quesos? ¿Cata de vinos o de quesos? Es esa ocupación en la que uno va y prueba vinos, quesos. Usted sabe que ese es un trabajo muy, muy valorado. Se llama catador, la persona que hace ese oficio. Y pues además de ser muy bien pago, es muy rico trabajar en eso. Bueno, pues este que le tengo no creo que le parezca tan rico y tan interesante. En las grandes industrias también hay catadores, pero de alimentos para perros. O sea, uno lleva su perro y el perrito prueba. No, no señor, para nada. Hay una persona que es la encargada de calificar la textura, el sabor, el color, del concentrado, pues ese que comen los animalitos. ¿Sabe qué? Yo no me diría eso. No, nunca. Una pequeña pausa, pero ustedes no se vayan porque regresamos con más ofertas e información de interés aquí en Empleate. Regresamos, esto es Empleate, el espacio diseñado para las oportunidades de los colombianos. Ahora nuestra segunda temporada, todos los viernes a las 7 de la mañana aquí en el Canal 1. El siguiente es uno de esos casos que nos encanta mostrar. Es un ejemplo de superación, de emprendimiento, de inclusión. Una historia, Empleate. Mientras hay vida, hay esperanza. Ese es el mensaje de Juan Gabriel Aleán, un exmilitar del Ejército Nacional, quien al pisar una mina antipersona, perdió sus dos piernas. Me acuerdo muy bien, un 7 de mayo a las 10 de la mañana, tuvimos un combate con AFAR, aproximadamente 30 minutos duró el enfrentamiento. Pues cuando se terminó el enfrentamiento, unos segundos, yo me levanté de mi posición de combate, alcancé a dar unos cuantos pasos y lastimosamente pisé un artefacto explosivo. Gracias a su fuerza y esperanza, este soldado de la patria se convirtió en un vivo ejemplo de superación, al emprender un nuevo camino sobre ruedas y encontrar trabajo como guardia de seguridad a través del servicio público de empleo. Estoy hospedado en la Fundación Colombia Arida. Les manifesté que mi deseo era seguir adelante. Yo les dije que ya muchos años sin hacer nada. Ellos me suscribieron la página del SENA. Por ahí ingresé y conocí de esta empresa. Al igual que Gabriel, cientos de personas discapacitadas han encontrado trabajo a través del servicio público de empleo. Ellos pasan por un proceso de selección normal, como cualquier empleado o persona que aspire a trabajar con nosotros. Lógicamente tienen unas evaluaciones psicológicas y unas evaluaciones médicas un poco más profundas, porque tienen que ser personas que estén rehabilitadas psicológica y físicamente para entrar al mundo laboral. Ahora Gabriel piensa seguir sus estudios para ser filósofo y así promover la reconciliación y paz entre todos los colombianos. Y la próxima semana, ojo con las ferias en San Andrés, Villavicencio, Puerto Inirida y Florencia. Y en Caquetá también hay feria de empleo y emprendimiento. No olviden que trabajo sí hay para todos y aquí les ayudamos a conseguirlo. Recuerden www.cena.edu.co. Hacen clic en el botón del servicio público de empleo, porque además de ofertas van a encontrar datos de interés, actualidad laboral y muchísimo más. Síganos en Twitter, somos arroba Sena Comunica o en nuestro fanpage de Facebook, Sena Comunica. Ya casi terminamos, pero antes, otro paquete de ofertas laborales. Por favor, Andrés, es lo que esperan todos nuestros televidentes. Bueno, tenemos el último paquete de hoy, no por eso menos importante, en el área de arte, cultura, esparcimiento y deportes. Comenzamos en Bogotá, la empresa Total Quality Management está buscando cinco técnicos de archivística. El sueldo es un millón de pesos y la fecha límite de cierre, 17 de diciembre de 2012. Vamos al Huila, el suroccidente de Colombia, Insoft, limitada, está buscando dos bibliotecólogos para pagarles un millón quinientos mil pesos. El 23 de noviembre de 2012 es la fecha de cierre. Vamos ahora para el departamento de Antioquia, CI, con índex Polito, está buscando un diseñador de modas. El salario, dos millones doscientos mil pesos y la fecha límite de cierre, 30 de noviembre, un día antes de que se acabe este año. Y terminamos estas ofertas en el área de arte, cultura, esparcimiento y deportes con Bolívar. La Academia Mousique, el arte de las musas, está buscando un archivista, no, dos archivistas, para pagarles 586 mil pesos. La fecha límite de cierre, 27 de noviembre de 2012. Como siempre, un consejito para el cierre, esta vez una pausa activa fácil y que les puede ayudar muchísimo. Andrés nos va a guiar, ¿cierto? Sí, es una pausa activa sencilla y que usted la puede realizar en su oficina, en su fábrica, de pronto un máster de televisión. Venga para acá. Acá voy. Oscar, Andrés, por favor, colaborenos, acompáñenos. Esto es muy sencillo de hacer, lo pueden hacer ustedes en su oficina de una manera muy relajada y muy tranquila. Seguramente, hagan de cuenta que estamos trabajando con computadores. Sí, estamos trabajando, trabaje, trabaje, trabajando con computadores. Y llegó el momento de descansar un poquito, entonces estiramos los brazos, movemos las manos, nos levantamos del escritorio, obviamente nos ponemos de pie y hacemos un giro de 90 grados a la izquierda, de esta forma. Usted sigue moviendo sus manos y se relaja un poquito, se relaja un poquito. Esto le sirve a las personas que están en fábricas, que están en línea, de pronto a personas que están en una línea de escritorios o a personas que están en un máster de televisión, por ejemplo, que están uno al lado del otro. Qué buen ejercicio, Andrés. Muchísimas gracias, Oscar. Muchísimas gracias, Andrés. Además que es súper fácil de hacer, como dices tú, en la oficina, trabajando, se relaja uno y hace un masajito solo de su compañero. Ay, yo qué relajado. Sí, sí. Para seguir trabajando. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y acaba Empleate solo por hoy, el próximo viernes a las 7 de la mañana, aquí en el Canal 1, los esperamos. Síganos en Twitter, somos arroba Sena Comunica o en nuestro fanpage de Facebook, Sena Comunica. No olviden visitar sena.edu.co, hacer clic en el botón del servicio público de empleo y eso sí, inscribir su hoja de vida. Ella es Carolina Oliver. Y él, Andrés López, de nuevo con nosotros. Esto fue Empleate, chao. Venga, hagamos el masaje. Mira, es así, sobre todo que está uno cansado. Ahora, claro. Pero tú, ¿cómo te lo digo? Pero... ¿Cómo te lo digo?